Las matemáticas son un lenguaje universal y esto es uno de sus mayores logros. Yo tengo en casa los libros de texto de bachillerato de Rusia y China, que por cierto no tienen nada que ver con los nuestros en cuanto al formato y el aspecto, porque son de lo más austero, o sea, los libros de matemáticas de un instituto chino son lo que se dice negro sobre blanco. Yo pongo un libro de estos chinos, no tengo ni idea de chino y sé exactamente lo que pone, porque veo las fórmulas y digo ya sé lo que está diciendo aquí, o ruso, y no tengo ni idea ni de chino y es porque las matemáticas han conseguido ese lenguaje universal, que yo creo que es tan universal, y ahora me voy a pasar mucho, que si lo pudiéramos poner en una nave espacial y lanzarlo al espacio, pudiéramos tener alguna respuesta.